¡Suscríbete! Y Brady ha revolucionado a los patriotas y al fútbol americano En una diferente etapa Con una base diferente cada año Le cambian muchos jugadores Lo único que le dejan siempre es a Bill Belichick Están al nivel Y Brady todavía no se retira ¿Quién sabe cuánto más puede ganar a Brady? Buenos jugadores Jordan también tenía muy buenos jugadores Pero Brady ha tenido que lidiar con los Peyton Manning Todavía le tocó lidiar con los Brett Favre No, no, no Con Manning fueron duelos siempre muy parejos Siempre fueron duelos muy parejos Brady está a la altura, Randall, no me digas que no Está a la altura, Tom Brady ¿Por qué les cuesta tanto trabajo creer en Tom Brady como el mejor atleta de la historia? Puede ser uno de los mejores Yo no dudo que sea el mejor jugador de fútbol americano de la historia Pero ya compararlo con el mejor atleta Con alguien como Michael Jordan ¿Quién quieres compararlo? ¿Con Scottie Pippen? ¿Con Patrick Ewing? ¿Con Michael Jordan? Hay que compararlo con Tiger Woods, con Michael Schumacher Compararlo con Barry Bones Compararlo con Lionel Messi Con los mejores de la historia Y que todos ellos a lo mejor en su diferente deporte Han tenido más logros que lo que ha tenido No, no, no ¿Cuáles más logros? Han tenido No me digas No me digas eso Han dejado más huellas No me digas eso No me digas eso Tom Brady está a la altura de Michael Jordan Lo han conseguido todo Absolutamente todo Ahora Jordan ganó lo que se le puso enfrente en su época Pero me hubiera gustado verlo Sin Scottie Pippen Sin Dennis Rodman Sin Tony Kukoc Le han cambiado a Brady Que a Wes Welker Que a Randy Moss Que luego llegó Gronkowski Que se le fue este Se le fue el otro Le quitan corredores Le quitan tacles Le cambian el equipo Y él sigue siendo Brady Sigue siendo el mismo Brady ganador Jordan siempre tuvo a su lado la misma gente Siempre Que no sé si todo el éxito También se deba únicamente a Tom Brady O a lo hecho también por Bill Belich No, ahora ya quieres meter a Bill Belich En la discusión Bill Belich Que está más arriba que Phil Jackson Para que te duela más todavía Bill Belich Más arriba que Phil Jackson Llegó a un Super Bowl sin Tom Brady Sin Tom Brady Llegó, claro, por supuesto Tom Brady y Michael Jordan En la discusión de hoy ¿Están a la altura o no están a la altura? En Tribuna Deportes el debate Gracias Randall Gracias Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!